No me acostumbro a tener que dejarte otra vez No me acostumbro a sentir todo el mundo al revés Son las pastillas y la bipolaridad Me dejan ciega cada que quiero drogar No me acostumbro a tener que perderme otra vez Es el momento para desenvolver Ser lo que yo necesito para entender Deja el silencio entrar por la puerta Abro mis ojos y quiero saber más No me acostumbro a tener que olvidarte otra vez No me acostumbro a tener que fumarte al revés Son estas ganas que no puedo borrar Te acercas y siento que voy a explotar No me acostumbro a tener que olvidarte otra vez Es la distancia que no me deja entrar Me deja exhausta si quiero aportar Dejo el silencio entrar por la puerta Abro mis ojos y quiero saber más Sin que no me acostumbro a tener que golpear Ser lo que no tiene que olvidarte otra vez Que uncondumbro a tener que corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.